Me miras y te miro y nos quedamos mirando y al poco rato siento que me estoy enamorando Me miras y sonrío y con esa boca tan chula, estoy enamorado de su loca medulla Te miras tú, te miro yo y así se me acelera de poco a poco el corazón Te miras tú, te miro yo y así se me acelera